¡Suscríbete al canal! 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 poco, hay una maleta por ahí tirada, no la veis mucho caso, en la silla, bueno, me rasco el pecho, el caso es que a mí el contenido que más me ha divertido hacer siempre han sido directos, por algún motivo, simplemente pues me gusta hablar, me gusta, creo que soy un buen, que me expreso bien realmente, por lo general, y que no soy un mal orador tampoco creo que sea un buen orador, sinceramente me fallan muchísimas cosas a la hora de hablar mucho la adicción, mucho el sacar un tema, a veces me cuesta, pero cuando realmente me siento cómodo, me pongo a hablar y yo he visto vídeos míos de cuando estoy cómodo, jugando a Dark Souls, por ejemplo, me lo paso muy bien, me lo pasé muy bien, pero son, igualmente, son cosas que me gusta hacer en directo porque las acabo disfrutando más y vosotros también realmente, ese es mi principal problema. Ahora bien, quitando mi formato favorito y donde me gustaría realizarlo, viene un poco el tema de YouTube, YouTube últimamente es una plataforma que no soporto, tiene mucha gente genial, tiene mucha gente buena, me parece genial, es verdad, tiene mucha gente que es maravillosa, yo conozco gente que me cae muy bien, he conocido un par de personas, algunas más, otras menos, pero he conocido un par de personas y me cae maravillosamente, incluso hay gente, según tengo constancia, que hace contenido de mierda y que luego son geniales, son unas personas maravillosas, cuando las conoces cara a cara, pero yo hace tiempo que no me siento identificado con el contenido de YouTube, hace tiempo que como plataforma YouTube no me gusta, para que os hagáis una idea, en mi opinión, YouTube ha cogido, ha empezado a hacer políticas de mierda que han permitido, bueno, política de mierda y ha empezado a aplicar mal sus políticas, lo que ha permitido que mucha gente haga contenido muy tóxico en esta plataforma, pero muy muy tóxico, ha contenido absurdamente tóxico en esta plataforma, yo no sé si habéis parado a mirar o realmente si no tenéis criterio, pero hay un contenido muy tóxico que triunfa por algún motivo, ¿vale? La opinión del público no me importa, pero una cosa es la opinión del público, la televisión tiene un cierto público porque la televisión está sujeta a distintas normas y otra cosa es que YouTube especifique ciertas normas que luego no se cumplan, eso genere que se cree una comunidad muy tóxica en muchas partes y eso últimamente ha estado generando que muchos anunciantes se echen para atrás a la hora de anunciar a YouTube, y me estoy refiriendo a anunciantes serios, no a anunciantes que cogen y anuncian a este tipo de gente, no anunciantes de... de... bueno, no voy a decir nada porque vais a notar como mentados a muchos youtubers, pero sí es verdad que los anunciantes generalmente que no se retractan, que no están cerrando contactos con YouTube, o sea, no están quitando contactos con YouTube, son los anunciantes que generalmente aparecen en este tipo de canales. Pero canales... pero anunciantes más serios, de canales más serios, están retractándose porque no quieren ver su imagen perjudicada por esta plataforma. Hay YouTube, el algoritmo de anuncios de YouTube, por si no lo sabéis funciona un poco aleatorio, no funciona exactamente clavado, me refiero, toma en cuenta los vídeos que ha visto la persona que está viendo el vídeo, y toma en cuenta el vídeo que estás viendo, pero no es 100% preciso. A veces aparecen anuncios pues que no tienen mucho sentido, a mí me han aparecido anuncios de detergente en un vídeo de Hearthstone, y no tiene nada que ver el detergente con el Hearthstone, ni conmigo, porque yo jamás he buscado detergente por internet. ¿Me entendéis por dónde van los tiros? Entonces, muchos anunciantes se están echando para atrás, y un poco en mi caso, y mucho más en casos de otro tipo de canales, esto está perjudicando muchísimo a los ingresos de ese tipo de canal, lo cual está haciendo un efecto bola de nieve, que hace que al final solo queden en YouTube, o que van a quedar en YouTube los canales más tóxicos, YouTube se está convirtiendo en una plataforma tóxica. Y esto es un problema muy serio, porque a día de hoy nadie, ninguna página está, nadie, o sea, creo que no hay ninguna empresa, bueno, las hay, pero no se dedican a internet, que esté cualificada, que tenga los servidores, que tenga los materiales, que tenga suficiente nivel de servicio como para aportar todo la capacidad de datos, el tráfico de datos que soporta YouTube. YouTube tiene una capacidad de datos que es increíble que le entra, de hecho, Google pierde dinero a día de hoy con YouTube. Creo que sigue siendo así. Y yo entiendo que a nivel de negocio intenté hacer muchas cosas para solucionarlo, pero lo que no puede ser es que primero la caguen al aplicar sus propias normativas, que las apliquen mal, que se pueda abusar del sistema de manera increíblemente fácil, porque yo puedo reclamar un vídeo que no sea mío, y a no ser que el otro se queje, que si se queja lo arreglan, ¿vale? Pero yo puedo coger a alguien que tenga 20 suscriptores, que se asuste por una reclamación de contenido, que realmente son muy fáciles de reclamar, y reclamarle el contenido. Y si tengo un poco de suerte, o yo pertenezco a una network grande, ese contenido me lo dan, ¿vale? Y estoy monetizando si ese tío en un vídeo de una hora tiene dos segundos de mi canción que se han detectado, por ejemplo, si yo he hecho una canción, o si reclamo dos segundos, me estoy llevando el 100% de los beneficios para que veáis lo fácil que abusa el sistema de YouTube. Y ahora están intentando arreglarlo, están intentando hacer que sí, que lo entiendo, por ejemplo, con el modo restringido, no es una mala idea, pero estuvo muy mal aplicada, y realmente a mí me ha jodido muchísimo, o sea, no a nivel de visitas, que también, sino a nivel de joder, es que hay miles de personas viviendo de esto, y aplican... YouTube es súper poco transparente, ¿no? Hace unos días, que después de un mes y medio o dos meses, habló sobre el modo restringido. ¿Cómo puedes hacer eso? De verdad, a mí me enfada, me enfada mucho por dentro, es como... ¿Qué estás haciendo? O sea, tienes un montón de gente viviendo de esto y ni siquiera eres capaz del día que le has cagado a los dos días después anunciar algo, ni siquiera eres capaz de decir oye, vamos a hacer un parche en YouTube en el que va a entrar esto. No, 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 tú metes, metes el cambio, la gente se da cuenta y se lió. Pero tú no anuncias de los cambios nunca que van. Yo no he visto, a lo mejor hay un blog que anuncia los cambios, ¿vale? Perdonadme si no lo hay, pero igualmente muy accesible no es, porque yo suelo estar bastante interesado en las noticias de las cosas que me rodean, y no estoy normalmente informado cuando hay un cambio en YouTube. Simplemente entras, de repente ha cambiado el aspecto de la página, ha cambiado el algoritmo, y el más listo que se da cuenta, que tiene menos escrúpulos, pues se lo lleva. Ahora de esto viene otra cosa. Como habéis visto, yo durante estos últimos meses me he intentado innovar en YouTube, he intentado subir vídeos, y simplemente no puedo. Para poneros un ejemplo, Clash Royale Subir es un juego que a mí sinceramente me gusta, me parece divertido, y os puedo decir que se salvan, para mí, un 2% o 3% de la comunidad de Clash Royale, luego hay un 20% a los que soportaría, y digo, bueno, están ahí haciendo su contenido, no me gustan los soportos que estén en la plataforma, porque no me parecen tóxicos para la plataforma, y luego hay una inmensa mayoría que es que de verdad me parece que son desechos sociales, literalmente. Luego a lo mejor cara a cara son unas personas maravillosas, os lo prometo, no los conozco, no los conozco. Pero viendo el contenido que veo, a veces, que veo que hay, solo viendo miniaturas incluso, me da un verdadero asco pertenecer a esta plataforma, y ya no solo con Clash Royale, digo Clash Royale porque es un juego que está muy de moda ahora mismo, pero esto ha venido pasando desde hace un par de años, y seguirá pasando, y pasa con muchos otros contenidos. En la comunidad inglesa y en la española, no os equivoquéis, en la comunidad inglesa pasa de forma un poco distinta, pero también existe esta mierda, y en la comunidad española también pasa. La diferencia, en mi opinión, es que en la comunidad inglesa los canales grandes están menos sometidos a esto, y los canales son canales medianos de un millón, dos millones, porque en la comunidad inglesa mediano es un millón, son canales medianos de un millón, dos millones de suscriptores que se someten a esto. En la comunidad española tenemos gente en lo más alto, no en lo más alto del todo, porque en lo más alto del todo me parece que es bastante soportable y bastante decente, pero de lo más alto que hay, que son canales súper tóxicos, o sea, es increíble. Y yo, sinceramente, me he cansado ya de estar en la comunidad española de YouTube, ya diréis, bueno, este vídeo es un llorica de pieces, sí, lo que vosotros digáis. Bueno, cuando yo vine a YouTube, mi intención principalmente era divertirme y enseñar a la gente. Enseñar a la gente me ha cansado ya un poco, porque es cierto que agota cuando te preguntan lo mismo una y otra vez, pero me he quedado mucho con la parte de divertirme y jugar, y que juguemos como una especie de jugar juntos. Lo típico de antes, por ejemplo, a mí me gusta mucho en la universidad a lo mejor jugar al Hearthstone, mirar a gente jugar al Hearthstone, mirarnos, allí estamos siempre jugando al Hearthstone, mirándonos las partidas uno a otro, jugando a lo mejor cuatro partidas simultáneas, que están jugando cuatro y nos miramos entre los cuatro y hay gente mirando. Ese rollo a mí siempre me ha gustado desde que era pequeño, desde que iba a los arcades a lo mejor, que yo no he sido mucho de arcades nada más que de cuando eran bastante pequeños, pero no me duró mucho eso. Pero cuando iba a los arcades, a los cibercafés, a cualquier ciber, y miraba a la gente jugar y te miraban jugar, y eso es típico de jugar, como jugar varios a la vez. Y yo creo que esa para mí fue un poco la esencia de YouTube cuando empecé. Cuando empecé también iba con otra mentalidad, no conocía mucho del mundo de YouTube. Y una de las cosas que fui desarrollando mientras crecí en YouTube fue conocer gente. Conocer gente es una de las cosas que más me ha gustado de YouTube, aunque no conozco mucha gente, pero sí que tengo mucha ilusión por conocer gente nueva y gente que ya conocía y conocerlas más. En plan, gente que yo ya veía, me gustaría conocerlo sinceramente y hablar con ellos. Hay mucha gente, por ejemplo, Outconsumer, si no lo conocéis, es un canal que ahora mismo creo que está subiendo, principalmente el NBA 2K17, puede ser, y Dark Souls 3, que yo no estoy viendo la serie, Dark Souls 3 con lo eulogio. Y me parece Rock, que es el dueño del canal, me parece un tío súper... no sé, que me encantaría debatir con él durante horas, porque es una persona con la que se puede hablar súper bien, que la ves en Twitter y se mete en un lío a lo mejor, y no le importa meterse en lío, pero siempre pide perdón de, bueno, pues me he metido en este lío. A lo mejor se ha malinterpretado lo que he dicho, de hecho a veces me resulta increíble la de veces que pide perdón por gente, que en internet la gente es como es, y te malinterpretan, aún no viendo nada que malinterpretar, pero pide perdón, es muy correcto, es una persona muy correcta, pero que tiene su opinión de las cosas, y no es correcta a nivel de, pues mira, me guardo mi opinión porque no quiero molestar a nadie, sino de que pone su opinión muy bien, es un orador maravilloso, y tanto él como el eulogio, la serie Dark Souls 3 que tienen ahora mismo es una maravilla, porque no paran de hablar de cosas súper interesantes, y yo creo que ese es el contenido que a mí me gusta, y que si a mí me gusta es el contenido que yo debería hacer, hay también contenido que me gusta, pero que sé que no puedo hacer porque no se adapta a mí, obviamente, pero yo ya estoy cansado, sinceramente, del gameplay fácil, de ir a lo fácil, entonces, bueno, voy a volver un poco atrás de lo que estaba hablando, ¿vale?, porque me he ido un poco por las ramas, lo de conocer gente, el tema de conocer gente, es algo que yo he ido desarrollando poco a poco en YouTube, según he estado estos dos años y algo que llevo por aquí, y que me ha gustado mucho, conoce gente, muchísima variedad de gente, que es increíble, porque en internet es increíble, y no solo eso, sino que un poco entienden tu postura de lo que piensas de todo esto, porque también lo están pasando, ya sabéis que yo conozco personalmente a Bertro, me parece que es una gran persona, y vaya, le he estado con él un par de veces, y me lo he pasado bien con él cuando he jugado, cuando hemos hablado, cuando hemos hecho cosas, y me parece una persona bastante baja, y eso, aparte de él, he conocido a otras cuantas personas, no tan cercanamente, pero sí que me gustaría seguir conociendo más gente en YouTube. Esto hace, principalmente esto, ¿eh? De verdad, hace que yo no quiera irme de YouTube, pero sí que quiera cambiar el tipo de contenido que hago a algo realmente más maduro, para mí, o por lo menos que a mí me guste, que maduro, maduro no es lo que, no soy, ¿vale? Soy un poco subnormal, pero estoy cansado de ir cada vez como que me notaba que estaba yendo a un contenido más para infantil, o sea, mucho más infantil, y me notaba que quería grabar un gameplay y me aburría, me aburría, por algún motivo sentía que cada vez era menos yo, y era más algo que no era yo. Esto con los directos no me pasa, por algún motivo, porque comentando las cosas con vosotros, es como que me siento más cómodo, siento que cuando hago algo recibo una respuesta inmediata de vosotros, a ese algo, y no me siento tan cohibido como me siento aún en los gameplays. ¿Quiere decir esto ahora? Viene la pregunta que quería hacer. ¿Quiere decir esto que voy a dejar YouTube? No, precisamente por el tema de que quiero conocer gente y que quiero seguir haciendo cosas guays en esta plataforma. ¿Quiere decir esto que me replanteo mi, bueno, mi idea de vivir de YouTube en un futuro cercano? Probablemente sí, y probablemente no quiera, porque yo no quiero estar dependiendo de una plataforma de este tipo. ¿Podría llegar a vivir de algo de internet? Internet. Por suerte, la carrera que yo estoy estudiando, Ingeniería Informática, me gusta cada vez más, y por suerte probablemente encuentre trabajo pronto de eso en cuanto acabe la carrera. Pero sí que internet es un sitio que me encanta, tiene sus cosas muy malas y tiene sus cosas muy buenas, tiene un poco de todo, pero es algo que me encanta. Entonces yo, por mi parte, creo que me voy a centrar en hacer otro tipo de contenido, en hacer mis directos, porque eso sí me encanta. O sea, en cuanto yo pueda, cojo Twitch, me cojo mi canal de Twitch que lo tengo preparado, cojo la fibra óptica, empiezo a hacer directos, Skyrim, la leyenda de Goopy, quiero que vuelva en formato directo, Dark Souls, digo, pues esta tarde probablemente me haga un horario de directos, ¿vale? Digo, pues esta tarde me apetece pasarme Dark Souls otra vez. Tres horitas, Dark Souls 3, me lo paso. Porque me apetece, con una build distinta, porque eso es lo que hago a veces. Me lo he pasado varias veces, una tarde que me aburría, y me lo he puesto a pasármelo, porque es un juego que me gusta muchísimo. Y, pues me apetece jugar un random de Binding of Bison, pues lo juego. Me apetece pasarme este juego en directo, me lo paso. Vamos a jugar al PlayerUnknown's Battlegrounds, que ha salido ahora. Es un juego bastante divertido, la verdad. Lo juego, tranquilamente. No estoy atado a formato serie, no estoy atado al formato de subir un vídeo diario. Cojo mi directo, es mucho más cómodo, no tengo luego preocuparme de miniaturas, que si, títulos, que si, no sé qué, cojo mi directo, empiezo a jugar. Y encima tengo respuesta directa de vosotros, que me parece increíble. Y si en un futuro puedo conseguir el partner de Twitch, que no es demasiado difícil. Es algo bastante asequible para mí, creo, para el tamaño de audiencia que yo tengo. Y para la frecuencia con la que hago las cosas. Pues mira, es eso que me llevo, porque por ahora estaba ganando un dinero con YouTube, que no daba para vivir, pero sí me daba para hablar un poco. Pero es que no quiero estar sujeto a esta plataforma, no puedo. Es decir, me gusta hacer cosas maravillosas, me gusta hacer cosas guays, divertidas, maravillosas. ¿Sabes? Como si yo fuese aquí un maestro ahora del audiovisual. Pero me gusta hacer cosas que a mí me diviertan. De hecho, el canal de Deadpixel 2 que tenía, lo he cambiado el nombre, le he cambiado el nombre, perdón. A Deadpixel Shitposting. Y he subido dos vídeos de mierda. Porque sí, he grabado algo y ya lo voy a subir por los loles. Y lo he dejado ahí. Y sin preocupación ninguna de cuando a mí me apetezca. Y eso es realmente lo que me gustaría hacer con YouTube. Coger y subir un vídeo editado, un directo que haya salido algo divertido. Pues subo un momento editado y subo no sé qué. Y me cojo y me hago mis vídeos en resumen que me gustaban muchísimo. Y hago cosas que creo que aporten a la comunidad. Porque estoy harto de hacer gameplay sin sustancia. Para eso tengo los directos. Para eso creo que puedo aportar muchísimo más haciendo algún tipo de directo. Y en YouTube dejarlo para hacer las cosas que me divierten más. O que toman más tiempo. Por eso no las hago tanto. Pero que al fin y al cabo el resultado me satisface más. Porque es algo que se va a quedar mucho tiempo. Los directos son más volátiles, son más rápidos. Obviamente, pues si me paso un juego en directo y queréis que lo suba a YouTube y que lo deje subido. Pues lo subo, digo. Pues lo cojo de Pixel Sheeposting en el canal secundario y lo subo ahí. Un directo de 3 horas, un directo de 4 horas, otro de 5 horas y un juego pasado entero. Y lo tenéis ahí, por si queréis verlo, luego, por los que no pueden llegar al directo. Cosas de ese tipo. Pero yo ya estoy cansado. Estoy cansado de subir diariamente contenido a esta plataforma. Que tiene gente muy guay. Sí, lo repito. Pero que tiene un rollo que generalmente cada vez me gusta menos y menos y menos. Y no sé, sí, diréis mucho de no te juntes con ese tipo de gente, no sé qué. Pero también, ¿qué queréis que os diga? Yo cuando entré a esta plataforma tenía en mente un tipo de contenido y he cambiado. Y creo que ha sido por la codicia el querer tener más visitas. Y eso a mí no me va. No me va, me sienta mal. O sea, acabo el final del día y me siento mal, me despierto, me sienta mal. No le veo sentido para mí y menos no necesitando YouTube para vivir. Porque no lo necesito, porque estoy sacando una carrera que me gusta y puedo trabajar de algo que me gusta. Quitando eso, creo que no me dejó nada en el tintero. Ha sido un vídeo hablando, pues no sé cuánto, 25 minutos tranquilamente. No voy a editar nada, yo lo voy a subir tal cual, tal cual. Incluso en el momento creo que he hecho así con la nariz. Tal cual, le pondré algo de música de fondo y ya está. Que quería desahogarme, no os debía ninguna explicación. Creo que nunca os debo ninguna explicación. Bueno, a ver. Es un poco hate, suena eso, ¿no? Pero realmente creo que sí os debo algo. Que estáis aquí, que os gusta mi contenido, pero la mayoría de vosotros no estáis por mi contenido. Estáis por el juego. Y eso es otra cosa que es que a mí no puedo con ella. Porque a mí lo que me gusta es hacer un contenido y tener una marca. Tener un algo personal y me estoy volviendo realmente como mucha gente que detesto. Como mucha gente que no tiene nada personal. Y cogiendo contenido que sé que va a triunfar y haciéndolo. Que no tengo nada en contra de eso, me refiero. Hay gente que yo conozco que le gusta ese tipo de contenido. Y yo realmente, si lo pienso, digo, yo no tengo nada en contra de ese contenido. No tengo nada porque es lógico coger un contenido que sabes que va a triunfar y hacerlo. Pero a mí me cansa. Y también conozco gente que hace YouTube y que hace un tipo de contenido todo el día y le cansa. Y está hasta en narices. Y lo entiendo perfectamente. Yo hasta aquí he llegado. Realmente no tengo más ganas. Probablemente en un mes cuando me mude. Si es que me puedo mudar tranquilamente. Porque ya nos han rechazado un par de pisos. Si consigo un piso, obviamente, el próximo piso al que me mude va a tener fibra óptica. Yo voy a hacer directos. Y voy a hacer directos a un ritmo de 3-4 veces por semana en Twitch. Así que no estamos hablando de que vaya a hacer poco. Voy a seguir haciendo el mismo contenido o más que hacía antes. Pero con un formato totalmente distinto. Y YouTube realmente lo voy a dejar para subir mis cosas más editadas. Para subir mis cosas más trabajadas. Que me divierta más hacer. Y es simplemente eso. No más. O sea, es que tengo la sensación de que me dejo algo sin decir. Probablemente cuando acabe diré. Puff. Me he dejado todo eso sin decir. No me he apuntado nada. Simplemente tenía todo estoronándome la cabeza. Que he estado pensándolo dándole vuelta. Le he intentado dar una especie de formato en mi cabeza para contarlo. Y esto es lo que ha salido. Y esta es mi vida. No. Gracias por ver el vídeo. Lo que había aguantado hasta el final. Le pondré algún título así que le veis guapo. En plan. Estoy cansado de mentiras. Y por eso hago este vídeo. Y nada más. Nos vemos por aquí. No sé. Cuando será la próxima vez que nos vemos por aquí. Videoblogs también intentaré hacer. Así que guay. Formatos que a mí me gusten. No sé. Haré mis cosas. Seguir en YouTube. Haré mis cosas. The Pixel no muere. De hecho vamos a llegar a los 50.000 suscriptores. Así que algo haré. Pero. Probablemente podéis olvidaros de los gameplays en este canal. Porque no. No me apetece. O sea. Estoy cansado de pensar en tener que grabar un gameplay. En. No sé. No sé. Twitch. Twitch es el futuro. Los directos son el futuro. Para mí. Y mi carrera. Que. Bueno. Otra razón. Que no lo he dicho. Por lo que. No tengo mucho tiempo en general para grabar. Para. Grabar gameplays y vídeos. Es por la carrera que me tiene hasta aquí. O sea. Ahora mismo bastante. Bastante hasta arriba con la carrera. Pero bueno. Eh. Gracias por ver el vídeo. Y. Y. Me despido. Adiós.